El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. El cerebro funciona o facilita el movimiento por medio de diferentes sustancias. Una de ellas es la dopamina. Cuando la dopamina empieza a dejar de producirse, empiezan a aparecer síntomas de la enfermedad de Parkinson. El procedimiento se llama estimulación cerebral profunda. A la fecha, en el tiempo que llevamos implantando ese dispositivo en esta UMAE, llevamos cerca de 50 pacientes implantados. La cirugía de estimulación cerebral profunda es un procedimiento innovador que ofrece a los pacientes con Parkinson una mejoría sustancial en su calidad de vida. Es un dispositivo con una tecnología muy avanzada que afortunadamente la capacidad que tenemos aquí en el instituto de implantarlo nos permite brindar tecnología de primer nivel, una tecnología similar a la que se utiliza en cualquier otra parte del mundo. Un punto bien importante de este tipo de procedimientos es que nosotros los realizamos con el paciente despierto, porque una parte muy importante de este tipo de cirugías es que durante la misma operación nosotros podamos ver que el paciente tiene una respuesta adecuada. Instituto Mexicano del Seguro Social